La mañana se dio a conocer que se convocaba a un paro nacional, este paro nacional se decía a través de un comunicado, el comunicado número 25, titulado Paro por la Paz de Nicaragua, que se convoca a un paro nacional el día 7 de septiembre, es decir, mañana viernes será este tercer paro nacional que tiene cavidad en lo que va de este contexto de convulsión social, política, y ahora económica que atraviesa el país. La Alianza Cívica, como te dije, emitió un comunicado en horas de la mañana y estableció en este lo siguiente que vamos a dar lectura de forma literal. Llamamos a todos los dueños de negocios, a pequeños, medianos y grandes empresarios, profesionales, independientes y negocios por cuenta propia a sumarse a este esfuerzo nacional desde sus casas, exceptuando aquellas actividades relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población. Continúo leyendo el comunicado, exhortamos a todas y todos los ciudadanos, madres, campesinos, estudiantes, trabajadores por cuenta propia, profesionales y obreros, a ser parte de este llamado a una salida pacífica y dialogada. Reza, al mismo tiempo, instamos a los empleadores a respetar la decisión de los trabajadores de sumarse a este cese de labores. Invitamos a los empleados públicos a que nos acompañen, como ya han escuchado la convocatoria del paro nacional por parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Posterior a este comunicado, ya se han mencionado, se han referido a este Anchan a través de su cuenta en Facebook. Asimismo, lo ha hecho el COSET, en donde ha plasmado en su cuenta de Facebook el comunicado número 25 de la Alianza, dando pie a esta convocatoria de paro nacional para el día de mañana, viernes 7 de septiembre. En el comunicado también se destaca, por último, que reafirman que el diálogo es el único camino para vivir en unidad, con libertad, seguridad y la dignidad, así como el respeto que se merecen los y las nicaragüenses. Es parte de la información que tenemos, Aminta Ramírez, sobre este paro nacional. Concluyo ratificando, a partir de las cero horas de este próximo viernes 7 de septiembre, paro nacional para el país, convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Importante recalcar para culminar que este paro lo están haciendo para exigir la liberación de los presos políticos. Repito, lo hacen para exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos Medardo Mairena, Alejandro Centeno, las mujeres que ya se han mencionado como Irlanda Jerez, así como Edwin Carcache. Este último ha sido presentado hace pocas horas por la Policía Nacional como un terrorista. Es la información, yo retorno contigo, Aminta, a Estudios Centrales.